La genología de Jesús aparece dos veces en el Nuevo Testamento. Una vez en el libro de Mateo y una vez en el libro de Lucas. Si te das cuenta, hay dos genologías completamente distintas. Una que va de David a Natán y otra que va a David a Salomón. De acuerdo a la escritura, el Mesías tiene que venir de la línea de Salomón. Ahora, tú puedes decir que la que está en Lucas pertenece a María. Pero claramente en Mateo y Lucas se dice que es la genología de José. Segundo, si dices que la genología de Lucas no sirve y la desechas, también lo tendrás que hacer con la de Mateo. Porque de acuerdo a las escrituras, el lineaje tribal se transmite a través del padre y no de la madre. Y siendo que Jesús nació de virgen, sin un padre carnal, él está descalificado como Mesías. Ahora, perdón sin sacrificios. La idea que el mundo necesitaba un salvador para rescatarlos del pecado y que se ofrezca como sacrificio no es correcto bíblicamente. Y aún el concepto de Dios necesitando sangre para perdonar los pecados tampoco es correcto. Los sacrificios nunca fueron la única forma de recibir perdón de Dios. La razón por la cual menciono esto es porque esta es la fundación del cristianismo. Te invito a que leas estos versículos que enseñan que Dios no requiere el derramamiento de sangre para perdón de pecados. Salmos 51, 16 al 17 Salmos 34, 18 Salmos 40, versículo 6 Osea 14, 2 Proverbios 28, 13 Osea 6, 6 Primera de Reyes 8, 38 al 39 Job 33, 26 Miqueías 6, 6 Jeremías 7, 22 a 23 Números 16, versículo 47 Levítico 5, 11 al 13 Ahora, pasemos a la trinidad. El concepto de la trinidad es otro ejemplo en como el cristianismo continúa construyendo sus bases en temas paganas del pasado. Así como la trinidad hindú de Brahma, Vishnu y Siva, y la trinidad egipcia de Isis, Osiris y Horus, y la trinidad babalónica de Nimrod, Semiramis y Tamul, y también la trinidad zoroástica, también conocido como el Ahura. ¿Algo de esto te parece judío? Ahora comencemos con el nacimiento virginal. Cualquiera que esté familiarizado con la historia antigua sabe que era una práctica común de aquellos tiempos proclamar que los dioses nacían de vírgenes. El problema es que esto nunca fue común en la antigüedad judía. Aún el versículo que los cristianos usan para justificar esta creencia se ha traducido mal por la iglesia para cumplir con la agenda pagana. Ahora, Isaías 7.14 nunca usa la palabra virgen, sino que usa la palabra mujer joven. Búscalo tú mismo. Ahora, salvación sin el Mesías. La idea de salvación a través del Mesías no es bíblica. Bueno, los cristianos creen que los judíos que no aceptaron Jesús como su Señor y Salvador van a quemar para siempre en el infierno. Bueno, mi respuesta a esto es que hay 613 mandamientos en la Torah y ninguno enseña que si no crees en el Mesías cuando venga, no vas a ser salvo. De hecho, las escrituras enseñan que creer no es ni siquiera una opción porque cuando Él venga, todos los vamos a conocer. Desde el más pequeño hasta el más grande. A causa del cambio que tomará lugar, que seguramente no pasó durante la era de Jesús. Es por eso que se adoptó la creencia de la segunda venida. Mi amigos, por favor, piensen en lo que están creyendo. Y busquen más. Busquen al judaísmo. Déjenme tratar de explicarles lo que es el judaísmo. Abraham escogió a Dios y el Todopoderoso en recompensa escogió a los descendientes de Abraham para mantener y mostrar su ley a toda la humanidad. Los judíos tropezaron y fueron exiliados porque no mantenieron la ley. ¿Y ahora el cristianismo enseña que los seguidores de un hombre llamado Jesús son recompensados con las llaves al reino cuando enseñan que mantener la ley ya no es necesario? Mis amigos, donde los judíos han tropezado, el cristianismo ha caído. Porque el judaísmo es la raíz del cristianismo. El cristianismo tiene que estructurarse con el judaísmo. No es al revés. La razón de este video no solamente es para mostrar los errores de tu sistema de creencia, sino que también fue hecho para acercarte a la verdad. No te conformes con nada que no sea la verdad. Vive Torah y sé judío. Para más información acerca del judaísmo, acércate a tu sinagoga ortodoxa local y pídele al rabino que te enseñe más. Gracias. 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 Gracias.